Hola, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Lo que pasa es que estoy desayunando sola y como no me gusta, entonces ustedes me van a hacer compañía. ¿Les parece? ¿Qué es? ¿Sí me escuchan? Sí, oigan a Pumas. Gracias. Es barbacoa. Miren. Es Acapulco. Las brisas. El hotel Las Brisas. ¿Qué andan haciendo, chamacos? Saludos, Daniel. ¿Cómo están? No, es Acapulco. Ustedes también tengan un bonito día. Gracias. Y eso que estoy toda desmaquillada. Madrugué. Saludos, Perchito. ¿Qué vas a entrenar, Julio? ¿Qué entrenas? Platícame. ¿Qué desayuno, barbacoa? Es barbacoa. Está bien rico el calorcito. Valió la pena la desvelada. Saludos hasta Los Ángeles, a los mochis. No sé, ¿a ustedes les gusta desayunar solos? A mí no. Gracias. Saludos hasta Playa del Carmen. Saludos a Cibarra. Saludos Chava Figueroa Rojas. Saludos hasta Puebla. ¿La fiesta? No, ¿cuál fiesta? No, no me desvelé ni nada, pero... Bueno, más bien me desvelé, pero por el avión. Saludos hasta Tabasco, a Quintana Roo. Ah, bueno, sí. Tienen razón, no estoy sola, pero me siento extraña. Es que yo casi nunca desayuno sola. Bueno, ni como sola, siempre como con mi mamá o con mi hermano, pero casi nunca como sola. Saludos hasta Paraguay. Oigan, ¿vieron el programa de Jueves en Canicas? Platíquenme qué les pareció. Saludos Junior. Saludos. Platíquenme algo, pregúntenme cosas. Gracias. Un bonito día, Guadalajara. Linda tarde, David, también para ti. De Pumas. Pues yo creo que vamos bien. Hoy vamos a ganar. Obviamente, dos partidos, los últimos dos partidos, sí jugó mucho el árbitro. Saludos hasta Paraguay. Aunque digan que no, claro que sí, o sea... Pero bueno, yo creo que se van a recuperar. José, saludos. Gracias por ser mi fan número. ¿Me gusta el sushi? Sí, de vez en cuando. No soy tan fan. Pero sí, estoy en Acapulco, en las brisas Acapulco. ¿Tengo tatuajes? No, no tengo tatuajes. Ninguno. Pronóstico. 2-1. Por favor, Pumas. Besos, Ricky. No, no traigo short. Es completo el trajecito. Es que voy llegando. Y todavía la habitación no está lista, entonces... Aproveché para hacer un en vivo y platicar con ustedes y desayunar así. No desayuno sola. Saludos, David. Provecho. Gracias, Alex. Te mando besos. ¿Soy zurda? No. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos, Luis. Chivas o América. Híjole. Me pones en un dilema porque... Obviamente que no le voy a la América, pero pues como están jugando las chivas, como la verdad, pues yo creo que va a ganar el América, sinceramente. No tengo tatuajes, pero me gustaría hacerme uno. No, 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 no. Me da miedo. Duele, ¿no? Saludos hasta Las Vegas. Gracias, Helsing. Gracias, Oscar. Quieren estar en mi video en vivo. ¿Cómo ven? Les acepto las solicitudes. Saludos hasta Manzanillo. Saludos, Benjamín. Besos, Memoria. Soy... Ah, no. Memo Meléndez. Beso. Pumas León, sí. Ya les dije. Dos, uno. A favor, Pumas. Beso. ¿Cuántos años tengo? Veinticuatro. ¿No duele? Ay, yo siento que sí me va a doler. Estoy chillona, la verdad. Saludos hasta Cuernavaca. La ciudad de la eterna primavera. Mi novio a Jaquipo le va a la América. Gracias. Uy, desde que era chiquitita, toda mi familia le va a los Pumas. Mi papá le va a los Pumas, mi hermano le va a los Pumas. Saludos hasta Venezuela. Entonces, este es... Siempre le iba a los Pumas. Perdón, es que los estoy leyendo. Saludos hasta Veracruz. ¿Qué desayuno, barbacoa? Hola, Fer. Pero nada más viene el fin de semana. Saludos hasta Chile. Huevitos con picadas en salsa verde. Yomi. Saludos hasta Puebla. Chiapas. Oigan, tengo un buen de gente de todos lados. Qué padre. ¿Eso quiere decir que puedo viajar por todos lados si me van a recibir en sus casas? Sí, ganamos hoy. ¿Umami? Estudiaste en la UNAM, no. ¿Cómo que tienes? Saludos hasta Estados Unidos. Veracruz tan bonito. ¿Creen que desciende el tiburón? Saludos hasta Jalisco. ¿Un poco más de curiosidad? Sí, un poquito. Gracias. ¿Correcto? Sí. ¿Qué opino de que descienda aquí? Gracias. De que el descenso desaparezca. No estoy de acuerdo. Creo que siempre... Creo que debe de haber competencia. Y bueno. Espérenme. Es que eso me pasa. En Puebla. Sí. Besos. Guzmán. Serías muy bien recibida. Gracias. ¿Has venido a Chile? No, no he ido a Chile. Espérenme, eh. Es que acá está mi vaso. Hola, Gerardo. Soy de la Ciudad de México. Tengo 40 años. Hola, Gerardo. Mucho gusto. Ah, Oaxaca. También me gusta mucho Oaxaca. De hecho, yo creo que... En abril voy a Huatulco. Porque es una de mis playas preferidas. Saludos desde Aguascalientes. Muy bien. Saludos. ¿Estoy en TV ahorita? No. No estoy en TV. Estoy en un programa en vivo. Que está en Facebook. Y lo van a ver todos los jueves a las 7 y media. Por Cameo Network. Jueves en Canica se llama. Está muy bueno. Se van a divertir. Saludos hasta Michoacán. ¿Conoces algún youtuber? No. Saludos a Veracruz. Este... ¿Quieren conocerme los que están en Acapulco? Pues vengan al Hotel Las Brisas. Saludos a Satoluca. ¿Dónde estoy? En Acapulco. Miren. No. Les traigo un trajecito completo. Gracias. Gracias. Qué lindos. Qué lindos que me abren las puertas de su casa. Por eso los quiero mucho. Saludos a Monterrey. Saludos a... Les estaba diciendo que algún día leí que en Chile... Creo que estaba la alberca más grande... Que hay. Y como que... Tengo ganas de ir. Un saludo a Ecuador. Por supuesto que sí. Muchos besos. Pumas, pumas. ¿Qué tipo de comida me gusta? Soy súper tragona. Por eso estoy más gordita. Este... Toda la comida me gusta. No soy muy, muy fan de las hamburguesas y así. No. Me gusta más la comida mexicana. Pero... Todo como. El sushi de vez en cuando. Este... Pues ya. Gracias. Saludos a Barca. Gracias, Ergos. ¿Cuántos años tengo otra vez? Veinticuatro. Unos tacos de sudadero. Me encantan los tacos. Soy fan. Saludos hasta Atlántica. Gracias. Qué bueno que te gusta mi look. Gracias. ¿Cuánto mido? Estoy chiquita. Unos 60. Saludos. Chilpancingo. Si yo juego a nuestros Pumas. Los tacos del pastor. A mí me encantan. Un secreto que ustedes tienen que saber es que yo soy súper fan de los tacos de lengua. Aunque ustedes no lo crean. Saludos hasta Turquía. Arriba Pumas de Universidad. Arriba. Bueno, mis amores. No se pierdan mi programa los jueves. Ojalá puedan conectarse a las siete y media. Nos escriban. Me manden mensajitos. ¿Cuál es tu viaje ideal? Pues es que torta ahogada. También me gustan las tortas ahogadas. Saludos hasta Villahermosa. Y sí, yo te aviso cuando vaya a Chile. Échate un pozole verde. Sí, soy de la Ciudad de México. Estoy en Acapulco, sí. Los tacos árabes de Puebla. Los de tripa también me gustan. Me gusta comer. Se nota. Por cierto, en mi última foto que subí en Instagram, muchos empezaron a decir de que, ¿cómo adelgazaste tan rápido en poco tiempo? O, estás adelgazando bien rápido y así. Y pues no, siento decepcionarlos, pero esa foto pues ya tiene como tres años. Por eso. Y sí, o sea, cuando empiezo a hacer gimnasio, obviamente mis piernas crecen, todo crece y pues me veo más llenita. Bueno, me gustó también así. Ajá, chilanguito, con que me quieres alburear, pero... Mmm, cochinita. ¿Tengo novio? Sí, tengo novio. Besos. Saludos hasta Jalisco. Saludos hasta Tamaulipas. ¿Quieren ver mi bikini? Sí, ahorita que me den la habitación, ya me puedo poner mi bikini y obviamente voy a transmitir, pero vayan a seguir a mi fanpage, Selene Luna, porque ahí voy a transmitir en vivo y en bikini en un ratito. O sea, acuérdense, Selene Luna y en unas dos horas me pongo mi bikini para que transmitir en vivo, ¿les parece? Chilanguito. Ya, pues ahí está tu saludo. Te mando besos. Mi outfit es un trajecito completo. Ahorita se los muestro. Hay mucha gente en el restaurante y de por sí, si me paro van a decir qué onda. Semitas. Ah, las semitas también son muy ricas. ¿No quieres otro novio? Nada más me quedo el fin de semana. Ana Martínez. Muy poquito tiempo, pero espero regresar pronto. ¿Las gorditas de chicharrón? Sí, oigan, son deliciosas. Yo conozco un lugar en el DF donde la verdad están deliciosas. En Facebook, sí, Selene Luna. Ahí voy a transmitir en vivo en bikini. ¿Cuándo te vas el domingo? O sea, mañana. Rápido. Fue un viaje exprés. Pero bueno, no se podía desperdiciar. Un día de sol rico. Aparte, el hotel está muy padre. Bueno, pues hay que disfrutar. Aunque sea el fin de semana, ¿no creen? Y hasta mariachi hay. Está muy a gusto. O sea, soy súper fan de este tipo de hoteles. Porque, no sé, de pronto los hoteles... Por ejemplo, en Cancún. Me gusta mucho Cancún. No sé a quién no. Pero luego en los hoteles siento que ya están súper agringados. Sí, cañón. Ana Martínez. ¿Un tutorial de cómo me maquillo diario? Ah, claro que sí. No tengo muchos seguidores niñas. Y a veces por eso no me enfoco tanto en eso. Pero estaría padre. Y claro que sí, lo hago pronto. Eres hermosa, soy chef. Qué rico. ¿Saben de qué tengo ganas de comer? Lasaña. Oigan, a Puma. Sí, está el mariachi bien rico. Calorcito. No puedo ir a mi Facebook porque no tengo mi bikini. Ah, el abierto mexicano de tenis, ¿no? Sí, claro. Vine a ver la final. Entonces, pues ya, aproveché el día y mientras un ratito me voy a cambiar. Me voy a poner un bikini un rato y nadar tantito y listo. O sea, lo único que no me gusta aquí es que no hay playa. Pero, y a mí sí me gusta jugar la arenita, caminar. Pero bueno, ni modo. Jorge, no sé qué le da risa. No, Ana, yo sé que... No, no es eso. O sea, yo sé que no eres lesdiana y aunque fueras yo no tengo ningún problema. Sino que a veces no tengo tantas seguidores niñas, al contrario. Pero, claro que me encantaría hacerles tutoriales también a las niñas. Y te voy a hacer tutorial de maquillaje, lo prometo. Saludos a Tijuana, Uruguay. Ya fueron a ver mi video de escote deportivo a mi Facebook. Si no lo han visto, qué mala onda. Me encuentro en Acapulco, en el Hotel Las Brisas de Acapulco. Miren, miren qué bonita vista. Se ve toda la bahía. Ay. Sí, está muy lindo el hotel, la verdad, sí. Al ratito que subo a mi habitación, les enseño mi habitación. Que creo que también está súper bonita. Porque tiene alberquita y todo. A falta de playa. Ay, cuántos corazoncitos. Saludos, Luis Barbosa. Hoy ganan chivas, híjole. Mira, Carlitos. Espero que sí. Suerte. Suerte. Espero que se recuperen. Voy para allá solo por verte. Sí, pero el ven vivo se los hago en un ratito, en una hora y media. Porque en lo que me dan mi habitación y me cambio y todo, pues va a tardar poquito, ¿eh? Gracias. Gracias. Ya me siguen en mi Twitter, arroba, selene, guión bajo, pao, luna. Ahí hay fotos a veces más sexys que aquí porque Instagram sí te censura. El hotel se llama Las Brisas de Acapulco. Las Brisas Acapulco, algo así. ¿Qué mes cumple o año? Septiembre. Saludos, Lalo. Tu voz es igual de linda que tú. Mmm, gracias. Saludos. Oigan, los meseros se me quedan viendo como que está loca que está haciendo. Saludos a esta ciudad, Juárez. Salud... Ay, espérame, salúdame. Daniel, saludos. Selene, yo te invitaría a dar todo un recorrido por toda la bahía. Mi papá tiene un yate. Ah, pues, invítame. ¿Cuándo es mi cumple? El 30 de septiembre. ¿Tienes un cuerpazo? Gracias. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno, pues, ahorita, aparte del jueves en Canicas, pues, quiero impulsar lo de mi escote deportivo. Yo sé que lleva su tiempo. Necesito agarrarle la onda mucho a lo que es la edición y todo eso. Y, bueno, pues, esperemos que pronto salgan las cosas. Ah, bueno, y aparte yo tengo mi empresa de dulces. ¿Has pasado por alguna revista? No. ¿Ya te aventaste de la estancia de la Tribalos en Acapulco? No. Soy bien miedosa, la verdad. Saludos. Espérame, 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 espérame. Saludos a Houston. La línea más linda que ha florecido en México. Gracias a usted. Pero sé que ya te vas y me imagino que ya no tienes tiempo. ¿Para qué? Ah, sí me voy mañana. Que disfrutes tu descanso. Saludos a Oaxaca. Súper linda. Súper linda. Gracias. Creo que le gané. Es que me ponen los comentarios. Perdón. Es que vas muy rápido. Te ven porque eres muy guapa. Gracias. Arriba los pumas. ¿Cómo se llama la empresa de dulces? Ah, bueno. Se llama Kelps. Encuentran los dulces en los Eastes. A partir de la otra semana en 7-Eleven. Y no es comercial, pero sí. Mi empresa. Bueno, pues. Es todo un show. Tengo bastantes años haciéndolo. Es complicado. Pero bueno, ahí vamos. Ahorita tenemos los dulces de las chicas superpoderosas. Son gomitas. Este. Churritos. Mazapanes. ¿Cuánto tiempo tengo con mi novio? Mucho. Mucho. Este. Besos hasta Uruguay. Muy guapa. Gracias. ¿Cuál es mi música favorita? Pues. Es que luego me critican mucho porque pongo que banda, que reggaetón. Y. Pero la verdad me gusta todo. Me gustan los boleros muchísimo. Yo soy como de otra época. Como que yo me hubiera gustado nacer en épocas pasadas. ¿Por qué no estoy en Exposexop? ¿Por qué no? Eso no es mi. Ni. Pues no. No. Eso no me gusta. ¿Qué otro proyecto te gustaría comenzar? Aparte de tu empresa de dulces. Pues mi tirada. Bueno, mi proyecto es seguir mis redes sociales. Que es lo que me gusta. Saludos, Miguel. Saludos hasta Salvador o Solis Cepeda. ¿Todo se encuentra en este episodio? Todo bien. Gracias. Hola. Besos. Te digo algo. Yo te sigo en todas las redes sociales. Gracias. Saludos. Hasta Ecuador. Me voy a parar para que lo vean. Espérenme. Es completo. Ay, no puedo ver con el sol. Espérenme. Eh, Checha, Corman. Feliz cumpleaños, Besukis. Miren. ¿Ya vieron? Me molesta el sol. No puedo ver. Ahí está, mis amores. Saludos hasta Celaya. Se ve tu casa. Pues mi celular es Android. También he tenido iOS, pero... ¿Cómo? ¿No escuchaste lo que comenté? De que gana Chivas. No. Dije que... Creo que va a ganar América, aunque no le voy a la América. Obviamente lo saben. No quisiera que ganara la América, pero yo creo que las Chivas andan mal. Aunque deseo que sé que recuperen, que se recuperen. Se ve muy rico el clima, quiero ir a la playa. Yo también quiero ir a la playa, pero pues... Que está a 15 minutos de aquí. Mejor me quedo aquí. Y sí, yo disfruto por todos ustedes. Y bueno, les voy a subir muchas fotos. Voy a aprovechar estos dos días. Al máximo. Besitos, saludos, grill. Ay, se ponen nombres bien raros. Besukis, Paco. Este... Les voy a subir muchas fotitos. Entonces síganme en todas mis redes sociales. Sereneluna en Facebook. Arroba selenayon bajo pauluna. En Twitter. Instagram. Y... Pues nada más. Los quiero mucho. Y síganme porque les voy a transmitir en vivo en un rato. Les mando muchos besos. ¿Señora, ¿todo está bien? Todo está bien, gracias. Necesito algo más que pueda hacer.